¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos en un nuevo gameplay, como verán estamos en un mapa en cual vamos a hacer nosotros la presentación, no creo que este va a ser el mapa en cual nosotros vamos a jugar, así que pues no se crean, estamos con... Pues vale, ahí cuando quieran jugar con nosotros, pues ya saben, en la descripción del video estarán todos los requisitos, que vendría siendo, bueno, mis requisitos son, son nuestras cuentas ID, que vendría siendo la de Origin, que es en especial este juego, vale, y pues si quieren jugar, pues ahí están, y también les dejamos nuestro Skype por si las dudas, y en la descripción del video encontrarán el canal de Orioles. Pues ya saben, si les gusta el gameplay, suscríbanse, comenten y likeen este video, y igualmente les dejaré el canal de Orioles para que se suscriban, ¿vale? Hasta la próxima. ¿Qué es eso? ¿Qué Alexis? ¿Para dónde vas? Yo güey, para... ¡Ah no mames! ¡Para ver güey! ¡Ja ja ja! Y me metí a la... ¡No decidiste güey! Ya iba bien chingón güey, pensando que ya no había nadie güey, porque ya no nadie estaba disparando güey. ¡Lol! Déjame, le subo al audio güey, casi no escucho ni verga. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. No moras güey, para que raparezca en ti. ¡Eh! ¡Mátalo, no, mátalo güey! ¡Ay! No güey, creo que aquí no se puede. Pero animo, pero animo. ¡No! Ahí está, órale, lo animé. ¡Oye, aquí es donde estoy! Siento que van a llegar unos vatos. No, yo no lo animé. Lo culero de aquí güey, es que puedes matar a tus propios compañeros güey. He detectado un enemigo con una metralladora justo al este de tu posición actual. Entremos, 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 entremos. ¿Dónde estás güey? Estoy en... Ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡Ya te vi güey! ¡Otro, otro! ¡Elimina otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, me mató! Me mató. ¡Ena, me trajeron ni comida! ¡No quiero ser un huevo duro! ¡Traben los putos, trabenlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Para otro! ¡No, me chingaron! Me difícil esto güey. Güey güey, tu pinche pink de 54. No chingues güey. Ya te dije que no mames. Es que no sé mi mapa güey. Güey, no puedo reaparecer en ti, no sé qué pedo. Porque ahora sí estoy muerto. Ah, sí güey. Reaparece en mí güey, es el culo. Ah, ya güey, ya reaparece aquí. ¡Uf! ¡América! ¡Shh! ¡América! ¡Ay! Güey, no mueras. O... Vente aquí donde... ¿Te mataron güey? Reaparece conmigo, reaparece conmigo. Pero yo te digo cuando ya. Ok. No güey, yo estoy vivo. ¿Estás vivo? Pero reapareces conmigo güey cuando yo te diga. Ya me morí. Yo te digo cuando reapareces en mí güey. ¡Reaparece en mí güey! ¡Reaparece en mí güey! Rápido güey, rápido. ¡Rápido güey, rápido! No me dejas reaparecer en ti güey. Bueno, reaparece, ahorita reaparece con ti güey. Vamos a hacer esto. Ahorita te digo qué hacer güey. Bueno, reaparece en mí, ¿no? Sí güey, reaparece con ti, pero muévelas. No sé cómo, porque hay varios güeyes. Ajá. Que están abajo. No mames, tampoco güey. No me dejas reaparecer en ti güey. ¿Ves güey? Hay un radiofaro güey, ahí reaparecí. Va güey. ¿Dónde estás güey? Aquí güey. Va güey, vente, vente, vente. Te me pones chingón, ¿eh? Hay un vergaderal güey, hay un vergaderal. Vente güey, vente, vente, vente. Güey. No mames. Aquí están todos nuestros amigos y yo no la he tirado nada. ¿Qué güey? Ahora, andeme. Ahora güey, ¿quieres botequín? Sí güey. No, hasta aquí yo no tiro güey. Ya, güey, ya, ya. Pero. Prefiero sus botequines que los míos, culero. Vente güey, vente, vente. ¡Vale negros! ¡Ah! Listo, lo único. ¡No manches, el de la vasopada! ¡Oh, gracias! Bendito sea el que me reanimo. Vida. Yo estoy disparando, vamos a lo güey, ¿tú también? Sí güey. ¡Vamos! ¡Voy por esos perros! Yo no llego para atrás güey. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya le iba a cuchillar güey! ¡Ja, ja! ¡Ya le iba a cuchillar a un vato güey! ¡Métele presión ahí güey! ¡Ah! ¡Ahí estamos casi casi libres güey! ¡Voy para güey! ¡Voy para! ¡Voy para agua güey! ¡No, me chingaron! ¡Vale, vale! Aquí voy a reaparecer aquí con el fútbol. ¡Ja, ja, ja! ¡No me van mal grabando güey! ¡Estoy a 60 FPS! ¡Tienes una AR9 güey! ¡Chismoso! ¡Sí, nefano! ¡Madre! ¿Por qué en las descripciones de tus videos todavía pones que tienes una A250X? ¡Porque ya me dio huevo a cambiarlo güey! ¡No mames! Es que... ¿Has de cuenta güey? Cuando yo subí el video... No bueno, no has entrado a esas configuraciones güey... ...del video. Que cuando resubas tu video, luego luego aparece la descripción y todo ese pedo güey. ¡Sí güey! Este... Yo lo tengo así güey. ¿Dónde se va a ser güey? ¿Dónde están esos güeyes? ¿Dónde aparecen? ¡Ah, hay un radiojuego ahí! ¡No mames! Esa un güey le dio un ping de 920 güey. ¡Lo capturé güey! ¡Lo estoy capturando güey! No sé a quién... Voy a reapare... ¡Ah, ya lo mataron! ¡Qué pendejo! ¡Oh, me chingo a dos y me chingaron! ¡Puta madre! ¡Me mataron! ¿Y dónde estaba? ¡No se va a hacer por la verga, pero me mataron güey. ¡Tengo un ping de 52 güey! ¡51! ¡Están usando mi internet! ¡Ah, ya no, güey! ¡De 43 güey! ¡Ale caral! ¡No! ¡Ay! ¿Quién es ese pendejo que está usando el mortero? Ah, no mames, qué mamada Estaban escondiditos sobre las nubes, güey Que llegan a lanzar una bomba a Dumbo, los hijos de la chingada Y se dio cuenta... Están tomando D, reaparecen D, güey Verga, se minimizó el juego, güey, quién sabe por qué Ah, ese güey no quisiera aparecer con nosotros Vamos por aquí Ya lo vi Ay, yo ya lo vi Abajito de las pinches escaleras como todo puto, güey ¡Eso es esa! ¡No! Ay, hay otro ahí atirado Voy por ahí, güey, por si quieres ya reaparecer ¿Por ahí? Sí, güey, voy por ahí No, me voy a reaparecer contigo, aparece donde, güey, voy para allá Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, Alexis, atrás ¿Eh? Ahí está, estoy atrás, estoy atrás Si puedes reaparecer... No, si puedes reaparecer entre nosotros, ¿verdad? Te meto al... al team, güey ¿Al team de qué? Al que te digo, güey, con donde estoy, güey Güey, güey, apoyo, apoyo, apoyo Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Listo, capturamos Ahora, güey, ¿a dónde vamos? Vente, vente Sube, sube Ven, 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 Alex, ven, ven, ven ¿Qué, güey? Ah, tengo poca vida? Sí Yo te lo veo, güey, en la barrita Vámonos No, 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 cuidado de que hay un mortero ¿Sí, güey? Sí Ahorita nos vamos por dentro, güey Aquí no es de aquí para dentro No, vamos por fuera, vamos por fuera, vamos por fuera Oh, ya decidete, güey, si por dentro o por fuera Vino uno, vino uno Sí, ya, güey Vente, 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 vente Vámonos 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 Por dentro Vámonos Sí, sí, por dentro vas, por dentro vas Vámonos Que la sientas cerca, a ser puto Que la sientas cerca Ah, no estaba muerto Ay, hijo de la verga Vámonos Vente, 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 güey jajaja ya wey vamonos vamonos a ver vida por si acaso esta vida tu voy a dejar un botiquin wey no manches wey te sigo te sigo te sigo te sigo ahhh quedate negro ahhh y te apetamos que no se quita hay a encontrar munición wey si te apetamos no me metes nadie con la granada no me metes ah estas aqui wey mierda ahi esta lo mate wey jajaja si lo vi wey cuando vienes saliendo el puto aqui huevo botiquin wey lo mate wey lo mate a huevo wey hay un ender para ahi osea saliendo luego la esquereta por abajo en una puertita si wey ya lo vi matalo 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 ahi esta lo mate wey wey te me pudiste afar de te chingue loco me reanimas en la primera puerta wey no me reanimas wey no me reanimas wey no me reanimas wey no me reanimas wey jajaja no hagas tus mamas de reanimarme wey jajaja sobrevive ahi wey nos vamos a volver a meter ahi no me reanimas wey jajaja no me de tiempo de reanimarte wey lo siento de todas maneras no queria ahi de tu perra pinche sniper al cabo que ni queria que me reanimaras si wey la neta no wey vamonos igual asi wey como nos estabamos viendo wey wey aguas wey lancio una granada no mames lancio una pinche granada de una wey no mames lancio una pinche granada de una wey wey Alexis no mames no veo ni madres no salte wey salte de ahi wey no wey aqui estoy ya ya veo ya veo ya se esta aaaah que pedo que pedo ven wey botequin te hace falta botequin si wey ahi esta ahi te lo deje tambien a ti wey ten ay 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 ya me eche uno eliminado no nada vergas me mataron wey muerto en combate ah chica ah me mato el puto administrador hijo de su puta madre wey como te puede matar el administrador wey pues ahi dice wey ahi en los comentarios aparecio administrador matado por Yogi no se que wey muerto en combate osea wey ni su disparo se vio nada wey no puede wey ni se no yo ahi no vi wey que te hayan matado wey ni yo wey tuve tan al pendejo vengan en combate incha las administradores culeroo os aaaah asi wey culitos culitos los putos por hoy un dios wey que todos lo ven jajajajaj me dieron una una pilo wey para mi mi aeca Verá carna, yo quiero la AECA Cañón pesado ¿Dónde está? Aquí está Ay, díganle que no mames Alexis, vamos por el hielo ¿Dónde es esto? ¿En B güey? ¿Por B o en C? ¿En C o en B güey? No, me chingaron ¿En C o en B güey? En B Ah, ya reaparecí en C güey Voy allá para B Me viste, estoy detrás, estoy detrás No, no, no eres tú Ya te vi güey ¿Dónde estás? Atrás de ti güey No, 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 no Güey, hay un sniper, me chingó ¿Dónde? ¿Quién sabe güey? No, no, aquí no se puede ver güey Como siempre no se ve quién te mata güey Bueno, en la posición Ah, me cago A ver, vamos Después de un radiofaro Salimos por el hielo güey Salimos por el hielo, salimos por el hielo Vale güey Espérate Hijo de perra, me mató un apoyo güey Voy a llevar mi mira de... Es en el hielo güey Es en el hielo güey Ay, hijo de su putísima madre No, me chingó Me chingó un ingeniero Me chingó, te chingó el ingeniero No, me gusta decirles ingeniero Ingeniero ¿Eh? Te chingó el ingeniero Voy a llevarme una de medio alcance güey Va güey, estoy en B güey Ahí está, de medio alcance B2 Ay, ¿cómo matan? Sí güey, es que te digo güey Cuando me mataron decía muerto en acción güey O sea, cuando te dicen muerto en acción Y moriste de la nada Es porque es el pinche administrador Güey Güey, están tomando D D D, 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 D Yo aquí estoy güey desvirando Ya no tengo balas Yo traigo mi mira de doble alcance Y me gusta güey Estoy tomando A, estoy tomando A Ahorita llego, ahorita llego Otra vez están tomando D Vale, vean No, me chingaron Se ha neutralizado el objetivo alfa Se ha neutralizado el objetivo alfa Habían dos güey, me chingué a uno nada más Uff Ah, estrella de AK 12 Ya la desbloqueaste No, me ladieron otra vez Ya me, estoy nivel Mancha huevo Ah, no, me chingaron Ah, me atacó por la espalda Ah, me atacó por la espalda Pinche puto Ah, yo pinche puto No más güey, estoy jugando bien Noob ¿Tú crees que yo no? ¿Qué güey? ¿Tú crees que yo no? Vámonos a D Vámonos a D Yo sé lo que te digo Porque si toman de estos hijos de la verga Nos van a empezar a llegar por atrás Aunque ya tomaron E Tenemos que ir por E Vamos Vamos, vamos, vamos Cuesta lo que cueste Tenemos que recuperar, eh, güey Yo voy para de Voy para de Voy para de Ay Ahí estoy bien, ahí estoy bien Ya estoy chingando Sí, güey Hay tres en la orilla, güey Del lado ahí donde me mataron Del lado izquierdo Hay tres No mames Estoy jugando bien noob, güey Creo que estás jugando mejor que tú Estás jugando mejor que yo, güey Más bien Ah Voy para arriba, voy para arriba, voy Yo voy para arriba Va Va Yo sigo yendo a D Tenemos que recuperarla, güey Oye que me dan miedo a la eliminación Vamos acá, pero No, me echan Vergado No hay nadie, no hay nadie Ah, qué pinche camping, güey Me mataron Están llegando Están llegando por la orilla Y son cuatro, güey Me lo diera Me quiera quedado ahí Y me lo diera Me lo diera pregado a todos Me lo diera Pickie Ehh, déjame chingar Voy para de wey, para de, voy para de Si wey, si puedes wey, buscame No puedo, es verdad, pero Buscame, buscame y llega a donde estoy Es donde estoy, es donde estoy, es donde estoy, voy para allá Para acá Ya wey Agua, de todas maneras ganamos wey Me había puesto un buen lugar para campear wey yo Estaba bien chingón en el hogar wey Jeje, nada Vamos a ver que tanto me dieron Oh, quiero ya subir casi de rango wey Bueno, tres mil puntitos me faltan Ya no dejamos de capturar, bueno Jejeje Que tal amigos youtube, aquí les traemos Eh, bueno, este, ya les traemos la despedida Como verán, estamos capturándonos en el mismo mapa Vale, para que no estemos buscando mapa tras mapa Ya saben que es una pinche chinga, vale Espero que este gameplay les ha agradado Y suscríbanse y comenten el video, vale Nos vemos para la próxima Y no se olviden de suscribirse en los dos canales Y también, igualmente, a que aquí estuvo jugando con ustedes Alexis Geek y... Ores Chipo, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!